Plenaria del Senado negó la moción de censura al Ministro de Hacienda. Como se había anticipado desde hace una semana, cuando tuvo lugar el debate de la moción de censura al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, este martes la plenaria del Senado la negó. El respaldo al ministro Bonilla, quien ha sido muy cuestionado en los últimos días por el tema del Presupuesto General de la Nación para 2025 y la controvertida reforma tributaria alcanzó respaldo de 51 senadores, incluyendo entre ellos a partidos que no apoyan al gobierno nacional. Tan solo al final hubo 19 votos en contra del jefe de la cartera de Hacienda. Una semana tras el debate fue muy tirante, en especial por el citante del senador Jonathan Pulido y con el propio ministro Bonilla. Pulido desde el comienzo señaló a Bonilla de estar asociado con los ex directivos de la UNGRE, Olmedo López y Sleide Pinilla, a quienes según el senador les entregó las multimillonarias partidos que se usaron para financiar la corrupción. Los colombianos hoy, como yo, se encuentran preocupados porque usted está al frente de un poder muy grande como lo es la cartera económica del país. Pero al mismo tiempo usted está siendo señalado en un entramado de corrupción muy grave, declaró. A responder, el ministro se refirió a Pulido como el senador youtuber. Yo no voy a usar las técnicas del youtuber, voy a hablar de frente, si quiero resaltar de entrada lo primero. La propuesta de que hable el senador youtuber de 200 mil millones de pesos para la UNGRE, aquí no está mi firma como tampoco hay un registro oral. Y continuó que, el senador youtuber dice que Olmedo López me acusa de haber ido a un complave. Aquí no hubo ningún complave, no existe. Sobre los proyectos de los que le acusa el senador de haber aprobado para los hechos de corrupción, manifestó que yo tengo que saber de todos los proyectos porque así es que se construye el presupuesto de inversión. Y en Planación Nacional hay un banco de proyectos con 1,291 proyectos. Y cerró su declaración diciendo a J.P. Hernández que, Senador J.P., le tengo que contar entonces. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no aprueba nada, solo el orden del día. Senador youtuber, yo no voy a dejar que arrastre mi nombre, me vaya a salpicar, muestre las pruebas. Señores senadores, este soy yo, senador youtuber, tengo 74 años y nunca he necesitado pedir ese tipo de contrato. El senador terminó diciendo que, Este escándalo de corrupción no lo deja usted salpicado, sino emparamado. La Contraloría sí encontró hallazgos. Planteó que esos chismes de prensa seros que usted va a tener que atarar ante la justicia. Ministro, durante toda la intervención, usted de forma graciosa, con risa guasonera, me llamo senador youtuber como si eso significara, no pensa para mí. Por el contrario, me genera orgullo. Usted se da cuenta estaba marcando una propuesta de diferencias entre usted y yo. Es que mientras usted es señalado de corrupto, lo único que tiene para decirle a mí es senador John Kluber. Gracias. 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 Gracias.